Tenemos ya, me dicen los compañeros, que ya tienen el minuto de la vergüenza de este debate, que es cuando Ana Pastor directamente dice que las mujeres tienen miedo de Vox. Escuchen, escuchen. Señor Feijón, un goteo insoportable. En los últimos días seis mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas y hoy hemos visto una imagen, la de Vox en el minuto de silencio de respeto a la víctima, saliéndose de ese minuto de silencio. Partido con el que ustedes gobiernan en la Comunidad Valenciana y en otros territorios. Le pido que se dirija a las mujeres que están viendo este debate, que son muchísimas y que quizás están preocupadas y con miedo porque ese partido Vox niega la violencia de género y puede que sea su socio también en España. Es increíble, amigos. Es increíble que esta señora participe así en el debate. Pero claro, si es que lo llevan, si es que es como el escorpión, ¿cómo no va a picar? Y además viendo que a su máximo líder le están vapuleando, pues tienen que salir con la melonada ahora de Vox. No, no, no. Lo voy a repetir. ¿Quién tiene miedo? Las mujeres tienen miedo de los violadores que han sacado Sánchez y sus socios. Tienen miedo de los asesinos que van en las listas del socio de Sánchez. Y tienen miedo de los golpistas que quieren romper España. De eso tienen miedo las mujeres en España. Y de la delincuencia y de otras cosas que, por cierto, Sánchez no lucha contra ella. Además es que ha tenido que salir en defensa de su líder y de su amado Conducato, por llamarle de alguna manera, porque estaba a cabo totalmente. Lo que es una vergüenza es que se permita directamente desde la moderación o los moderadores intervenir directamente en un tema. Eso es la vergüenza. Esto es lo nunca visto. Esto es la imperfección de la parcialidad. Estamos llegando a la objeción directamente de lo que representa un debate. Cuando Ana Pastor dice esto, es que tendría que haber salido por la puerta inmediatamente. Yo con esto solamente quiero decir, si lo mejor que tiene la izquierda es Ana Pastor, entonces sigamos para adelante y acabemos con la fiera. Hay que tomar en cuenta que en Europa el péndulo ya está pasando al otro lado. O sea, ya Finlandia, Suecia, Italia ya lo consiguió. Y hay muchos países que se han dado cuenta que se ha metido mucho a la pata ideologizando absolutamente la vida de todo el mundo y tratando de meterle a la gente obligada, en base a leyes, cosas de las cuales ni está de acuerdo, ni nunca ha estado de acuerdo, ni es nuestra cultura, ni es lo que ha unido a Europa, ni es lo que ha formado este continente y por supuesto España. Y esto es un fenómeno que no lo van a poder parar. Aquí hay la izquierda, no lo va a poder parar. Aunque quiera, es ya algo como fue global lo anterior y lo aprovechó Podemos y todo esto, pues ahora no tiene nada que hacer. 15 segundos. 15 segundos. Estamos de acuerdo en que ha ganado Frijo, ¿no? Es correcto. Sí, correcto. Y estamos de acuerdo en que Pedro Sánchez lo ha hecho francamente mal. Es decir, ha sido un cale borroca que ha bombardeado permanentemente el debate.